Y esto es lo nuevo, lo nuevecito, una gran brindicia La calidad y elegancia de Sanita Sisleros Y su agrupación, puro corazón Hola, hola, muy buenas tardes Gente linda de Ayacucho, ¿cómo están? ¡Salud, salud! Y esta canción se llama, Perranita de Amor Para ese corazoncito enamorado, corazoncitos sufridos Y abandonados, y arriba el pelú Mueva, chiquita, mueva, mueva Mueva, chiquita, mueva, mueva Mueva, chiquita, mueva, mueva Que rico, que rico se baila ¿Quién duele? Sí, paecha Para mí ¡Bailado, un salón! ¿Y cómo suena esa chigui? Y el control de uno como toque el rejí el maestro Walter Paula ¿Y el vasco estrúdico? Fabiita Mejía Y las blancas y las negras Edgar, la gata, la mino ¡Y los cueros y la maqueta! ¡él inoxidante! ¡Tierra! Ormallan, seremafubacca Cómo lo baila, cómo lo gusta Hermón Paco Taipe, Ruth Valeria Paco Taipe, lucha Siempre con Susi, toda la vida Sigue bailando, sigue gozando Sabo Estudios, Estadio y Teo En Barcelona, España ¡Suscríbete al canal! Que bien baila, ahora es el alito, para la vida por Pantamarca, Isquillanda, salud, salud Pantamarca, Isquillanda, salud, 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 salud Pantamarca, Isquillanda, salud, salud, salud Pantamarca, Isquillanda, salud, 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 salud Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Siguete bailando, siguete gozando así, así Pegadito, pegadito Arranque un chachuchca y man, arreloj chachuchca y man Arranque un chachuchca y man, arreloj chachuchca y man Ahora te acuente con las mayas, pasa con la naiva Ahora te acuente con las mayas, repú con la naiva A pasar con la naiva Y como se baila el chima y chachanitas y dedos Sapaqueadito, sapaqueadito, sapaqueadito Salud, salud Que bonitos se bailan, a una montaña por cancha a cancha Y para Leobaldas, a robar con todos Con cariño, para mis amigos de bichos Buñani, con corpacha, putaja, su niña Para los grandes amigos de Leobaldas Llegaron los amigos de Huancayo Las chicas impotestables Y nos vamos bailando A la tierra linda de Salva A Oquilla Y donde sale la gente linda de Puntupata Disquieta It's a J-Cruy, it's a J-Cruy Cariño, si te brilla y tira con la maya Ahora vengo yo, ahora vengo yo A Zapatara en Chimecha Así, 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 así Hoy si no me caigo Claro, pues hombre Con cariño para él y Guamaní La gente maravillosa de Gencha Y como vamos, rica cervecita El coro de las cruzarias Daulín Cuando caberica toda la vida ¿Y dónde están las solteras? Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso ¿Y dónde están los solteros? Que no se quedan atrás Vamos a bailar y gozar Vestecando esta semana salta y atuchada Y bailando nuestra hermosa bailarina Flor linda Mira cómo se patea, eh Se patea, se patea, se patea, se patea ¡Vos solteros! Así con un disabor Eber Espinosa H Estudios Una cajita más y nos vamos ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.